¡Tarapis, no? ¡Ay, Dios! ¡Qué chongo! ¡Es más rápido, cantito! No sé si me están viendo Ahora sí se escucha, se ve todo Estoy acá tratando, tratando De poner en vivo el YouTube Pero yo no sé si es que me están viendo Me están escribiendo ahí Tengo que chequear ahora Mientras tanto, ahora sí Vamos con un poco de noticias Aquí en HDU, bueno, despierto Porque no voy a descuidar el programa por el YouTube Estoy haciendo pruebas simplemente, ¿no? ¡Métele! Capitán Futuro Capitán Futuro Capitán Futuro Capitán Futuro Capitán Futuro Capitán Futuro Tiene un ritmo de escapar Y dice Cuando viaja por las galaxias Ya, ya, mucho, mucho Me pego, me pego A ver, ¿qué tenemos en noticias? Así, rapidito Este, un saludo a toda la gente Primero que está enganchada En djvintageradio.com Un saludo a la gente Que está enganchada por HD Humano Despierto Mediante seno.fm con Z Un saludo a la gente Que está en TikTok Que estoy viendo ahí Que me están escribiendo Y un saludo a la gente Si es que me puede escuchar Si es que me pueden ver Por este teléfono aquí Este, a los de YouTube A ver, ¿quién ha llegado tempranito? Mi querido Yo Este, buenos martes Ya llegando Saludos Volter Habla Juanfra Gracias a tu programa Me levanto Para laburar remoto Métele Trabajan remoto todavía Qué suerte Bueno, yo también estoy haciendo esto Pero no Ingrid Vibren alto en chicos HD Yo Por curiosidad ¿Qué modelo de celular Es ese que manipulas? A ver En el que transmito El 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 TikTok Es mi teléfono Es un Huawei P30 Lite Creo Que me funciona bastante bien En el que estoy transmitiendo Por YouTube Es un Samsung No sé qué modelo es Pero tiene un huevo de memoria Y por eso Me lo quedé Y Este Que es el El del El último que tengo Que es el del Whatsapp El 955 554028 Es un iPhone Pero no sé Qué número es Será 8 9 No sé Viejito Lo Lo habilité Para justamente Para usarlo Únicamente Para el Whatsapp Entonces Tengo Tengo tres teléfonos Solito Pero bueno Vale 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 Este Buena pregunta Mi querido Estoy chismeando En TikTok Aunque 50 Está bien Pero ábrete una cuenta Y sígueme A la gente de TikTok Síganme Denle like Y compartan el vivo A la gente de De YouTube También Si me están escuchando Me están viendo Compartan el vivo Sergio Buen Marte Juan Ya listo Por TikTok Y por DJ Vintage Radio Yo dice Ah ya Así Varias maquinitas Sí pues Es que yo soy Así medio taco Para Para la tecnología Pero Se hace lo que se puede Ah su madre Un saludo A toda la gente Que ha llegado DJ Jorge Elvis Me ha empezado a seguir Saludos desde Lurín Temigue 105 Terrible Terrible Dice Terrible Rey José Fer Hola Juanfra Qué chévere Tu barba Causa Ya está creciendo De nuevo Ya está creciendo Bueno Algunos lograron verme Luego que me afeité Hay algunos vestigios En mi Instagram En Juan Francisco Oficial Apenas me afeité Porque me dio la locura Y ya estaba como Grande Grande Este Me arrepentí Y ahora Este Estoy sufriendo Para que crezca de nuevo Lo que pasa es Para que se vea una barba Ya imponente Tiene que ser el pelo Desde la raíz Largo Hasta abajo Es una vaina Me va a llevar Un par de años Por lo menos No creo que Vuelva a tener El valor De quitarme Una barba La verdad Este Un saludo Por supuesto A la gente Del Whatsapp Del Whatsapp De HD Humano Despierto Alexis Enrique Que me manda Mucha información Por supuesto Este A ¿Cómo se llama? Antiobligatoriedad Que me manda Me manda algo No, no, no Y no Mamá Un periodito También es mamá No, pues ¿Cómo van a decir Que una mujer Porque tiene un perro Es mamá No sean graciosos No quieran inventar Voy a hablar Ahorita les comento Ahorita mejor les digo Lo del Día de la Madre Se acaba de celebrar El Día de la Madre En España Ninguna Político Ni la Ministra Allá no hay Ministra de la Mujer Allá es Ministra De Igualdad Nadie ha hecho Un Tweet Un comentario Una conferencia Un saludo Por el Día de la Madre En España ¿Por qué? Porque quieren desaparecer A la mujer Lo que distingue A la mujer Del hombre Irrefutablemente Es su capacidad Para llevar A un bebé En el vientre Para gestarlo Y luego Valirlo Eso No les gusta A los progres En España Un país Completamente Destruido Culturalmente Y físicamente También Con lo de las grajas Y toda esta farsa Del cambio climático Nadie ha saludado A la mujer Por el Día de la Madre ¿Por qué? Porque quieren que la mujer Y Lo más especial Que tiene Desaparezca No pueden ni siquiera Dar una definición De mujer Entonces Menos la van a saludar Por el Día de la Madre Porque la familia Es el peor enemigo Del progre El progre Quiere destrucción Y cuál es la base De la familia Para que una familia Exista Una mujer Y si la mujer Es madre No No la quieren saludar Quieren destruir A la mujer Y todavía La gente No se da cuenta ¿Qué pasó Mi querido Ese pelín? Tu audio Se escucha Que ha taponeado O está bajito O Debe estar bajito Debe estar bajito Voy a subir un poco Algo Porque está bien Así como que Uy Se ha bajado La experiencia De la música Ya voy a subirlo Un poco No sé Qué ha pasado acá No me hace caso El micro No puedo subir El volumen Lo que pasa Es que supongo Porque tengo Tantas cosas abiertas Debe ser De repente De repente De repente A ver Noticias Luego que Ha comenzado A salir a la luz Muchos Documentos Sobre la familia Biden Y su Vasta Red de delincuencia Y de negocios Turbios Con China Y Ucrania Es mucho peor De lo que Imaginé Originalmente Dice este tweet El administrador De Biden No solo Permite la entrada De inmigrantes Ilegales A nuestro país Sino que Antes que lleguen aquí Están siendo Entrenados Equipados Para causar Caos absoluto Aquí en los Estados Unidos Este Mientras Son financiados Por nuestro propio Gobierno Y la ONU Como parte De la agenda 2030 Quieren desarmar Estados Unidos Si Es evidente Es evidente Lo que está pasando En Estados Unidos Obviamente Sacan a un Trabajador De Starbucks Que menos mal Que fue grabado Bueno Un Traca Que tiene Problemas mentales Que se llama Disforia de género Que cree que es mujer Que está atendiendo A una mujer Le dice que es una Transfóbica Y ella le dice Que no le llame así Porque ni siquiera La conoce De qué está hablando Se pone a discutir Y el Loquito De este enfermo De la cabeza Con disforia de género Se da cuenta Que lo están grabando Y va y le arrebata El celular A otro comensal En Starbucks Que lo está grabando Luego Starbucks Ha salido a decir Que esta persona Ya fue Echada del trabajo Es que No se dan cuenta Que dar afirmación A una persona Que está enferma Va a traer problemas Porque no están bien De la cabeza ¿Cuándo se van a dar Cuenta de eso? Es una locura ¿Cómo vas a darle Algo positivo Y afirmativo A una persona Que tiene esta enfermedad? O sea Imagínense Un hombre Cree que es mujer Entonces lo mutilan Físicamente Lo hormonizan Y si esa persona No se sigue hormonizando Durante toda su vida Va a morir Porque todo su cuerpo Va a empezar a fallar No va a ser feliz Más del 40% De los trans Se suicida Por depresiones Con respecto A toda su Diferia de género Y al no ser tratada Por un médico Por un psiquiatra Por un psicólogo Obviamente es agravada Y si tú además La alientas Estas personas Terminan Completamente Destruidas Es así A ver Una persona Que está en los huesos Sufre culina Y se ve gorda Imagínense Que el doctor Le diga Ven Te voy a hacer Una liposucción Y vamos a ponerte A dieta Solo lechuga Imagínense El problema Imagínense El problema En que Yo no entiendo Los bancos De verdad Mucha razón Tenía mi abuelo Al llamarles Matazanos Mucha razón Tenía A ver Por otro lado Por otro lado Este Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza App lanza Una polémica Notificación ¿Por qué? Porque la madre De esta persona Que recibe La notificación De publicidad De una app Ha muerto Hace 5 años Y de repente Su teléfono Le llega un mensaje De una aplicación Que dice Mamá Como que Su mamá La estuviera llamando Ojo Su mamá murió Hace 5 años Y dice El teléfono Dice mamá Y abajo dice Llamada perdida Te está llamando Para que vendas Lo que no usas ¿Quién es el imbécil De marketing Que maneja Esa empresa? Wallapop Se llama la empresa Dios mío Imagínense Cómo se sintió Hay una foto Que retuiteado En arroba Juanfra Escobar Donde Barriles tipo de chela Con la inscripción Grabada en el metal Adrenocromo O sea Lo están moviendo Por el mundo En barriles En barriles Este Como informó Bloomberg Gates Invirtió aproximadamente 902 millones A principios de este mes Para obtener El 3,8 De Heineken Holding La segunda Cervecera Más grande Del mundo Que también Tiene en su cartera Varias cervezas Fuera de Heineken Si alguien me puede Pasar la lista Porque Heineken Para mí Es una cerveza Malaza Y no la Tomaré nunca La he probado Y no vale la pena La verdad Este A mí no me auspicia Ninguna cerveza Prefiero tomar Una piercing Quiero saber Si también maneja Corona Porque le van a empezar A meter Este óxido de grafeno A todo Entonces hay que saber Este Dónde está metido Este psicópata De Bill Gates El popular El popular Kill Bill Escuchen esto Por favor Porque me parece Importante Tengo informativo Para dejarles saber A los que aún No lo saben Que ya Los pedo Tienen su propia bandera Así como lo es Si no me creas Puscar en Google Aquí está la bandera Mírala Quisiera decir Muchas cosas Pero los que me conocen Ya saben lo que pienso Estamos ante un sistema Oscuro Trabajando con el INCO En contra de la humanidad Dirigido a destruir Una sociedad Y una familia entera Esta bandera Que ven ustedes aquí En sus pantallas Es la bandera De los Minor Attracted People A ver Les comento Ya La bandera En un inicio Era Rosado celeste Blanco Rosado celeste Era la bandera De los pedos Pero ahora Le han añadido Le han añadido Azul Celeste Amarillo Blanco Amarillo Rosa Fucsia Esa es La bandera De los pedos Para que lo tomen En cuenta Por favor Personas Que están Atraídas O que les atraen Los menores de edad Los adultos Que les atraen Románticamente Y sexualmente Los niños Si quieren Si quieren ver La La El video completo Lo acabo de retuitear En arroba Juanfra Escobar En twitter Un saludo Para la gente Que me está siguiendo Por Por youtube No sé Cuántos hay Ahorita Hay Hay 15 personas Está bien Está bien Vamos a ir Generando más vistas Ahí en el canal De youtube Hasta donde se pueda Porque con todo lo que hablamos En este programa Es probable que nos censuren Pero mientras dure Bravo Y un saludo especial A toda la gente Que está Uy ya hemos subido 128 Ya vamos En 130 En tiktok Un saludo a la gente De tiktok Un saludo a la gente De radio HD Por seno.fm Seno con z Punto fm Buscas HD Un mano despierto Y le das Play Le das seguir Si quieres Te bajas el aplicativo Para iphone O para android Y por supuesto A toda la gente De dj Vintage radio Un clásico Monday Monday Lunes Lunes Aunque estamos martes Pero son de mamas Andi papas Voy a saludar Primero a la gente A la gente De tiktok Como están chicos A su madre Cuantos saludos A ver El don que yo Buen día Buen día Harold La misma pregunta De siempre Iron Pro Pro Este 30 Este Daniel Pérez Tadashi ¿Quién más? Julius A ver ¿Quién más? Shari Zavala Un saludo Para toda la gente Que está enganchada Ahorita Lopitop 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 Kukidemo Star Un saludo Compartan el vivo Por favor Compartan el vivo Denle like Mándeme regalos Y síganme Pero compartan el vivo Para que cada vez Seamos más Uy Ya somos 148 Vamos a ver Cómo estamos acá No sé Cómo hacer Pero Qué difícil ver De España Patas arriba Todo esto Del progresismo Sí Carlos Sí 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 Lo que pasa Es que Carlos No hago más contenido Porque me lo censuran En esta plataforma Buen día Marta ¿Cómo estás? Qué bueno Que esté llegando La gente acá Pero poco a poco Pues iremos subiendo aquí No sé cómo agrandar No sé cómo Me desespera Pero ahí estamos Ahí estamos Y Y Y B Vamos a poner una un poco más vanforja En realidad es lenta, pero es un grupo más moderno Vamos con un poquito de Green Day aquí en HD Humano Despierto Vamos a ver cómo está sonando la radio ¿Alguien de ustedes está en la radio HD? Para que me digan cómo está sonando ¿Alguien de ustedes está en la radio? ¿Alguien de ustedes está en la radio? ¿Alguien de ustedes está en la radio? ya estoy listo ángel eduardo rojas hola es tu radio solo por internet y transmite todos los días si ángel hd se puede bajar el aplicativo también ahí está entra ahí ángel eduardo rojas ahí está mi radio ah qué bueno me quería así ahora compartan el vivo me dicen que hd está al aire hd al aire hablemos de lo que ha pasado en Chile bueno ahí teniamos a Green Day con Boulevard of Broken Dreams aquí en HD Humano Despierto sí, para la gente que me está preguntando en YouTube en TikTok ya la conocen, los de TikTok ya son los brothers que me acompañan haciendo HD a la gente que me está escuchando por la radio también, pues ya para qué le voy a decir pero sí, tengo una radio que se llama HD Humano Despierto que está 24-7 pasando buena música y hago el programa en vivo de 8 a 9, HD Humano Despierto ¿qué tienen que hacer? entrar a seno.fm con Z y le dan click y van a ver que sale un montón de radio ponen buscar, ponen HD Humano Despierto le sale la radio, le dan seguir, le ponen play también se pueden bajar el aplicativo para tenerlo en el teléfono y poder escuchar 24-7 la radio que está buena todos los fines de semana voy refrescando un poquitito la música y los fines de semana lo que voy a hacer ahora es subir todos los programas de la semana para que puedan escuchar las repeticiones me hicieron una pregunta temprano en YouTube no en TikTok no en el chat de DJ Vintage ni en el WhatsApp ¿qué opinaba de lo que está ocurriendo? de lo que acaba de ocurrir en las elecciones para la constituyente en Chile me parece que son un poco de aires de esperanza ¿no? no la derecha fofa que le huele los pedos a los progres no la derecha de verdad algunos le llaman ultraderecha es como que nosotros llamemos ultraizquierda a los terrucos que han estado metidos en protestas acá liberados y además pagados ¿no? les pagan les pagan resarcir al terruco ¿no? mientras matan a gente inocente eso puede ser los derechos humanos para eso para defender a los terrucos este bueno en Chile ha ganado la derecha 22 escanios de 50 ha perdido la oportunidad de letar o de silenciar el mamarracho don nadie iletrado fumeque ignorante y ocioso de Boric yo creo que es un paso para el derrumbe de la izquierda asquerosa y venenosa y el progresismo en Chile aunque ha avanzado mucho creo que han dado un paso para atrás en cuanto hacia donde se dirigían ¿no? que era el desastre se dirigían a terminar siendo una argentina ¿no? una argentina donde es una locura lo que ocurre en ese país ya el 50% de la población es pobre siendo un país tan con tanta cultura tanta historia tanto genio que ha salido de ese país como lo han arruinado los progres y la izquierda asquerosa ¿no? el veneno de la sociedad son los progres y utilizan a la izquierda para arruinar todo ¿no? en nuestro país han copado casi todo el periodismo ¿no? o sea es perpento como el triple papada de sin fuentes su tía Rosa María Palacios doble papada la chica de plástico que no puede fumar al costado de ella porque se derrite Juliana Oxen toda esa gente es la que impulsa a que todo lo bueno que tiene una sociedad se deshaga y les encanta vivir en el desastre en el caos ¿no? son como el chancho revolviéndose en el barro eso es lo que le gusta los progres son el enemigo los progres son los de la agenda 2030 los progres son los que tienen copado la prensa ¿no? el corriti vegas madre que ve ya bueno eso les eso les quería comentar este porque me habían hecho esa pregunta ¿no? por eso por eso lo decía este ¿qué pasó mi querido Zeppelin? siempre la he escuchado pero nunca supe que esta canción era de mamá si claro siempre la he escuchado pero nunca supe que si claro claro es más yo tengo el disco tengo el disco y es la primera del lado A en el disco venido la primera del lado A es Mandy Mandy me acuerdo porque lo estuve escuchando el fin de semana el fatídico día que caí como una bolsa de papa en el malecón que ya eso se lo conté ayer bueno ya continuemos este es un recuerdo con Hit uno de los últimos éxitos que sacaron no te portes mal nena no te portes mal si te portas mal invita HD humano despierto métele ángel eduardo me escuchas me escuchas desde Radio Planeta y tu paso por la TV de Chévere que sigas haciendo contenido y ahora en redes sociales éxito si compare tengo que seguir haciendo contenido porque ya los medios están copados todo es veto todo es veto todo lo que acabo de hablar por ejemplo de lo que ha pasado en Chile no se podría decir en televisión mejor transmite desde YouTube si lo que pasa es que en YouTube primero que me censura y segundo que tengo que conectar mi consola para hacer que entre en los canales tanto de voz como de música para que ustedes no se aburran y escuchen la música pero el problema es que la música YouTube la va a censurar ese es el problema Eduardo Ego va a bajar el aplicativo si bájatelo ya casi todos lo tienen en TikTok que yo creo que ya la gente lo tiene Don Keio dice un poco más y Bill va a comprar vacu ya sería el colmo sería el colmo Juan Nole en TikTok me dice tiene mucha razón desde aquí puedes ¿qué? ay se me vio se me mueve puede decir casi todo sí TikTok tiene menos censura alucinen y es por eso que le están haciendo la guerra a TikTok si bien es cierto sirve para embrutecer a la gente porque en China el TikTok es distinto uno decide el contenido tú eres lo que comes y tú eres lo que ves y el algoritmo no miente si todo el día ves culos toda tu plantilla de para ti te vas a ir culo si ves cosas realmente que te sirvan información cosas interesantes te empieza a salir más de eso claro ¿cómo se llama el aplicativo? ¿cómo Edgar? estás en TikTok y todavía no sabes cómo es zeno.fm con z zeno.fm ahorita lo pongo a ver lo pongo ahí está ahí lo mandé para que entre en directo a la radio pues ya la gente de TikTok sabe cómo es y 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 Un poquito así de fresiada de los 2000, esto era rock pero en realidad era más pop. ¿No? Símbolos blancos. Bien, ya somos 15 en YouTube. Pero no, ves, acá en TikTok la rompemos, 138 estamos ahorita. Eso menos, ha habido días mejores. Sí, sí, Ricardo dice que esa música es anticuchos. Full tap tap, JF, me gusta tu look de camionero. No, es que el sombrero hace pensar, pero en realidad es así, normal. Las tabas también siempre te asisten. Chicos, lo que yo les pido siempre a ustedes y también al aire es que compartan el vivo. Compartan el vivo, denle like al video, compartan el video, denle like al vivo, síganme, pasen la voz que HDHumanos Despiertos existe y que acá la temática es bien simple. Ustedes en TikTok ya la saben, pero en YouTube no, es buen rock, buena música todo el tiempo, información de verdad y no propaganda como los medios. De eso se trata, de eso se trata, de eso se trata. Denle like y seguir y compartan, compartan, por favor. Tu carita es muy dulce, te pareces a mi hermano, Verónica, ¿sí? Ah, qué loco, mi hija me dice que a veces sus amigos me tienen miedo. Bueno, cuando esté más marrón supongo, ¿no? Gracias, Ricardo, por compartir. Ah, no, Raúl, Raúl, gracias. Doris, buenos días desde San José, California. Son las 6.40 de la mañana. Ah, se quedó temprano. Un saludo para ustedes. No sabes cómo entrar a la radio. Tienes que entrar, ahorita voy a colgar ahí. Acabo de postear, cómo entrar. Ya, en TikTok. Entras ahí, entras ahí, que es la página y puedes escuchar desde la página. Desde tu teléfono, también desde la página. Pero te da la opción que te bajes el aplicativo y el aplicativo es, lo puedes tener y es chévere porque es al toque, mira. Ahí está abajo. Ese, ese color mostaza con una Z. Seno.fm Seno.fm Y ahí buscan HD humano despierto. Compartan el vivo, denle like, mándenme regalos, síganme. Compartan el vivo, denme like, síganme. De eso se trata. Si no, no crecemos. Marco Cruz. ¿Qué fue Juan Francisco? Ese pan muy cursi, salud. Sí, yo sé, pero... Yo pongo acá música que me gusta y para entretenernos ustedes también, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Se ha puesto papa sal de mama. De mama sal de papa, creo yo. No sé cómo voy a hacer para poner mis personajes, estoy en vivo con ustedes. Ahí estamos con los fresas de Simple Plant, aquí en HD humano despierto. Justo estaba comentando ahí en las redes, en YouTube y en TikTok. ¿Cómo voy a hacer para que venga Beteta, Silberio Silva, Cecilio Karma Camilo? Tengo que apagar las cámaras. Claro, porque si no se pierde la magia. Me dicen que muy fresa la canción, sí, sí, es verdad, bastante fresa la canción, pero hay que poner de todo un poco, de todo un poco, siempre es bueno. Quería mostrarles algo, quería que escuchen con atención dos cosas. Ah, con respecto a lo de Chile, escuchemos lo que tiene que decir Agustín Laje, que es importante. Consejeros constitucionales, o sea, aquellos encargados de redactar el nuevo texto constitucional. Y los ganadores indiscutidos de la jornada electoral fueron nada menos que los amigos del Partido Republicano, o sea, la fuerza política de nueva derecha liderada por José Antonio Kast, que se llevó cerca del 36% de los votos, lo que equivale a... Bueno, sí, sí, Agustín, 22, mira, 22, 22 de los escáneos, eso es un montón, un montón. Esto, este tipo de cosas que yo sigo, en realidad, a mí me rompen la cabeza, escucha esto. ¿Cómo te vas a morir si ni siquiera estás aquí? Piénsalo por un momento, no puedes morir. Esto confunde a mucha gente, pero piénsalo por un momento, imagínate una pantalla de televisión, imagínate una tele. Tú puedes ver dentro de la tele el programa que tengas puesto, los deportes, las noticias, lo que tú quieras. Pero de golpe, la tele se apaga, está muy bien, la tele se ha muerto, pero la transmisión sigue ahí, los deportes siguen ahí, las noticias siguen ahí, el programa que estabas viendo sigue ahí. Entonces es lo mismo con nuestras células, las células, nuestro cuerpo, la glándula pineal, todo recibe una identidad a través de una transmisión desconocida para nosotros. Las células, nuestra glándula pineal, nuestro cuerpo, puede morir, pero la transmisión sigue allí. Es espiritual que mueve fuerzas y tiene influencia encima de este mundo físico. No quiero decir espiritual, pero piénsalo bien, ¿de dónde vienen tus pensamientos? Las antiguas civilizaciones hace mucho tiempo lo descubrieron. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Es más largo el video, pero quería ponerles un poquito de ese video porque me llamó la atención y me gustó bastante. A ver, despedida por decir, no, ¿dónde está? Esto también, yo siempre, siempre lo veo este video, pero esto es de la Unión Europea. Escuchen lo que tiene que decir esta representante de la Unión Europea, que es muy importante, escucha. Habrán seguido el trabajo que hemos realizado con el señor Turges, el señor Zinjic en la Comisión de Investigación sobre la COVID, porque a pesar de todas las mentiras, toda la desinformación, las narrativas falsas, hemos conseguido sacar a la luz la verdad y hemos conseguido que tuvieran que admitir las cosas como son. A pesar de todo esto, no obstante, siguen empecinados en llevar adelante su plan. Acabamos de revisar el proyecto de informe de la Comisión sobre la COVID y en ese proyecto de informe puedo decirles que cada mentira se repite de nuevo en ese texto. No han dado marcha atrás. Les voy a dar un ejemplo. Es un informe de 56 páginas. Contiene 4.480 palabras. ¿Cuántas veces creen ustedes que aparece en este texto la expresión efectos secundarios? Una vez. Una. Pero no desde la óptica que ustedes piensan. No, no nos equivoquemos. Les diré que dice el informe. La Comisión pide a los Estados miembros, a la Comisión Europea y a los fabricantes de estas inyecciones de RNA mensajero les pide que de forma más clara comuniquen cuáles son los efectos secundarios adversos de una forma concertada a fin de, y aquí llega lo bueno, a fin de evitar que se propague la desinformación y las noticias falsas. Este es su objetivo. Yo no puedo creer, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer que no sean primera plana, que no sean los videos más virales. Está todo controlado. Más de 3.500 efectos adversos. Nadie dice nada. Y los que investigan también se quedan calladitos. ¿Ven? Este tipo de cosas generalmente no las va a decir sin fuentes, pues, el doble papada. No las va a decir. A ver, levantemos un poquitito. ¿Con qué? Con esta, que es un clásico. Ya, si no conoces esa, ya, pues, hacemos las maletas y nos vamos. HD, humano despierto, métele. ¡Gracias! 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 No puedo querer que utilicen esto para estudiar. Dicto clases de batería. Full. Prácticas. Yo fui profesor de batería en una época. Pero no me satura, me satura dar clases. Yo he cobrado 80 cocos la hora. Escuchen esta. Escuchen esta. Escuchen esta. ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Verdad! ¿Verdad? Esa es la cuestión, ¿no? De entrar a una plataforma nueva A generar contenido Ya en TikTok, ya entendieron la dinámica Bueno, en mi radio HD también Y en DJ Vitaxa Radio también Les cuento aquí a la gente de YouTube rapidito Acá yo pongo música Que a mí me gusta De todas las épocas Y bueno, doy información Si ustedes me quieren mandar información Me la mandan, yo la doy Al 955 55 40 28 Que también mucha gente me manda ahí al WhatsApp Los viernes son viernes musicales Son viernes de pedidos Donde tú puedes pedir alguna canción Y si la pides temprano Porque a veces me lleno Yo armo el set list de ese día Y pones nombre, apellido O mandas un audio al WhatsApp Haces tu pedido musical y sale al aire Los viernes son de pedidos musicales Y si he puesto esa canción de los violadores Me dice Wow, tantos años que no veía Que no te veo así nomás Por favor, crea un nuevo Formato de entretenimiento Para jóvenes de los noventas Que aún tenemos Mucho que decir, saludos Si trato Pero los medios de comunicación Están siguiendo una agenda Es una agenda En donde no puedes ir en contra Del comunismo El socialismo Ni el progresismo Es una agenda Para aniquilar a la familia Esclavizar al ser humano Bajarle la frecuencia Tenerlo sumiso y asustado Y solamente quieren Traca Gente con difuera de género O el chiste fácil Y el tortazo En televisión Es contenido hueco Vacío Al igual que la música La música es hueca y vacía Todo es lo mismo Y con contenido so es Entonces Nos mantiene una vibración Muy baja Y sin dejarnos Pensar Hacia adentro De eso se trata todo Hoy en día Por eso es que A mí no me permiten Hacer contenido Para medios de comunicación Y en el último que estuve Me terminé yendo Porque ya estaba La censura Estaba muy fuerte Esa es la realidad Ya no existe libertad Estamos más esclavizados Que nunca Hoy en el 2023 Hay poca gente Que se da cuenta Pero cada vez somos más Por eso este programa Y mi radio Se llama HD Humano despierto Ahí estamos con Incubus Are you in Aquí en HD Humano despierto Me estaban pidiendo Ahí que Una persona que no me veía Hace tiempo Que hiciera contenido Para gente noventera Que hay mucho que decir Me gustó mucho Lo que me pone Ahí en YouTube Pero bueno Es imposible Hoy en un medio Comunicación abierto Hacer o tratar De hacer contenido Por eso tengo este espacio Que se llama HD Humano despierto Que transmito Por mi radio HD Por DJ Vintage Radio Ahora me acompañan Mis amigos Siempre de TikTok Y bueno Estamos incorporando Ahora a la gente De YouTube Que poco a poco Se irán dando cuenta De que trata Este formato Buen rock Información de verdad Y no propaganda Como en los medios Tradicionales Y estamos haciendo Como una especie De comunidad Por eso les pido Que por favor Compartan el vivo Pasen la voz A sus amigos Familiares Que no están En el Perú Que están fuera Como la persona de España Que me escribió Pasen la información Que existimos HD Humano despierto De lunes a viernes Ocho de la mañana Por Radio HD Por DJ Vintage Radio Por TikTok Por YouTube Ahí estamos Ahí vamos haciendo La comunidad La cosa es seguir creciendo Que ustedes compartan Que me den like Que me sigan En TikTok Que me manden regalos De eso se trata En realidad Y dicho esto Sobre Que todo es hueco O sea Tú empiezas la mañana Con información de mierda Que te baja la vibración Si dejas de ver Los noticieros Vas a mejorar mucho Tu día Todo es Robó Mató Violó Atropelló Es una secuencia Y cada cierta hora Repiten todas las noticias De nuevo Eso se llama Propaganda Eso se llama Programación Por eso la televisión Tiene programación La música es todo lo mismo El bombo Tiene una frecuencia Y el ritmo Ahora Todas tienen el mismo ritmo Todos son una Sarta De deficientes mentales Que están Impulsados Por la industria musical Para que te den Mensajes Soeses Métela hasta el fondo Que le duela Bájate el pantalón Ponte el cuadro De eso se trata ahora Todo es contenido hueco No puede generar Contenido real Que haga pensar Porque las personas Cuando piensan Ven hacia adentro Y ahí se dan cuenta Del poder que tienen Pero por eso Estoy creando Esta pequeña comunidad HD Humano despierto En diferentes plataformas En simultáneo Para ver Si ayudamos A que más gente Vaya despertando Damos la información Te pica el bichito Y te vas a buscarla tú Y en 5 minutos Te encuentras La corroboración De mucha información Que estamos dando acá Eso por un lado Y por otro lado Tratamos de poner Música chévere Para que comencemos El día de buen humor De eso se trata Y Esto Me parece Básico Que la gente Lo debería entender Resume Todo lo que les acabo de decir Y me parece Que está muy bien Contado A ver Escúchenlo Y me dicen Que les parece Escúchenlo Siempre ha habido Analfabetos Pero la incultura Y la ignorancia Siempre Se habían vivido Como una vergüenza Nunca como ahora La gente Había presumido De no importarle Nada Que pueda oler Levemente A cultura O que exija Una inteligencia Mínimamente superior Los analfabetos De hoy Son los peores Porque En la mayoría De los casos Han tenido acceso A la educación Saben leer Y escribir Pero no ejercen El mundo entero Se está Creando A la medida De esta nueva mayoría Amigos Todo es superficial Frívolo Elemental Primario Para que ellos Puedan entenderlo Y digerirlo Esos son Son socialmente La nueva clase Dominante Aunque Siempre será La clase Dominada Precisamente Por su Analfabetismo Y su incultura La que impone Su falta De gusto Y sus Normosas Reglas Y así Nos va A los que no Nos conformamos Con tampoco A los que Aspiramos A un poco Más de profundidad Siempre Es súper interesante Lo que dice Ese audio Yo lo escuché La primera vez Y me llamó Mucho la atención Porque justamente Lo que está ocurriendo No se dan cuenta En lo que estamos viviendo Algunos En las aberraciones Que están ocurriendo Estamos discutiendo Hoy en día Estamos discutiendo Hoy en día Quién es hombre Y quién es mujer Cuando lo teníamos claro Hemos retrocedido Miles de años Estamos discutiendo Estamos discutiendo Ya la ventana De Overton Se abrió Hace Año y medio Más Dos años Que yo vengo diciendo esto Aquí en mi programa Todo tiene que ver Con los niños Van por los niños Me decían Que era un exagerado Y ahora Está La ONU Recomendando Legalizar Que sea libre La pedofilia Eso es lo que estamos viviendo Eso no es normal Va en contra De nuestra esencia Eso no es normal Te dicen que el CO2 Calienta el clima Y un hombre que lea un poquito Se da cuenta Que el CO2 Enfría Los expertos en clima Dicen Qué carajo Cómo la gente Se trae estos cuentos Manipulan el clima Para que no llueva Rompen las represas Para que haya sequía Multan a los granjeros Si quieren sembrar O si quieren apagar Los incendios Que ellos mismos provocan Pero es el cambio climático El calentamiento global El agua ya está En la bolsa de valores De Nueva York Hay unos Bones psicópatas Del foro de Davos Que manejan Todas las entidades La OMS La ONU El Banco Mundial Todo lo manejan ellos Y nadie los eligió Te dicen Qué tienes que hacer Pero tú no los has elegido Para que te indiquen Qué hacer Te quieren tratar Como un idiota Como un niño Retrasado mental Cuando el que tiene Problemas mentales Es aquel hombre De 50 años Que cree Que es una niña De 9 O los padres Que llevan A las bibliotecas En Nueva York A sus hijos A que sus niños De 3 años Le metan cosas Por el poto A un drag queen Un sitio de lectura La música Es una mierda La televisión Es una mierda El cine Es una mierda Las plataformas Es una mierda Todo es una mierda Pero la gente dice No, es un conspiranoico Porque Yo no entiendo Lo tienes en la cara Por eso dicen Cuando todos piensan lo mismo Es que nadie Está pensando Espero que les haya gustado El programa del día de hoy Pero lamentablemente Esto Ha llegado Su fin Mañana 8 de la mañana HD Humano despierto Agradecer infinitamente A la gente Que me sigue Por Radio HD Tienen que entrar A seno.fm Con Z Y ahí pueden Escuchar y bajarse El aplicativo Para llevarlo En el teléfono Un saludo Especial A la gente De DJVintageRadio.com Que desde un inicio Me siguen Desde ahí Gracias Gracias Por estar ahí Un saludo fraterno A mis amigos Más recientes Pero más fieles Que son la gente De TikTok Que me sigue Le da like Comparte Me manda regalos Les agradezco mucho Que me soporten así Por el teléfono No más Y la bienvenida A la gente Que está En mi canal De YouTube Que bueno Así con este teléfono Vamos a hacer Las transmisiones Ahora diarias También Desde este formato De YouTube Hasta que me censuren Espero que no lo hagan Gracias a todos Por estar ahí El WhatsApp Es el 955 55 40 28 Si me quieren Mandar información Lo único que les pido Siempre A todas Las plataformas Es que compartan Que existe HD Humano Despierto Que hay buena música Buen rock Información de verdad Y no propaganda Como en los medios De señal abierta Hasta mañana A las 8 de la mañana Nos vamos a pedir así Con un Clasicón Así Que me gustan mucho Darry Hall Y John Otis Y dice así Chao Hasta mañana Métele Chicos De YouTube Primero Gracias por estar ahí Bienvenidos Voy a hacer el formato Desde acá Por mientras Hasta que acomode Mi consola Y todo Porque es una vaina Muchas gracias Espero que les haya gustado No sé ni cómo terminar esto Pero igual ¿Estás seguro Que desea Detener la transmisión? Sí Hasta mañana Los espero Pásen la voz Compartan esto